Simeo Ella siente la para, la mueve bacano A Penny Camelo, lincale dos claros Coros son chotas, se mueven gusanos Mis churas te tiran, si yo se la mano Yo se la para, por ustedes doy la cara Mi flow 7T no se compara Póntamos a Billy y tuvimos que usarla Ella siente la para, la mueve bacano A Penny Camelo, lincale dos claros Coros son chotas, se mueven gusanos Mis churas te tiran, si yo se la mano Yo se la para, por ustedes doy la cara Mi flow 7T no se compara Póntamos a Billy y tuvimos que usarla Tu jeva me dice choco Pero tú me das como un flaco A ella le gusta cuando se la saco Toco tambor y le muevo los platos Si no hay dinero, no hay trato A todos los traperos los vacos Yo la pongo a que me descaco Lo tengo suave, bonito y barato Lo cojo tranquilo, suave, cero cuerdas Tengo locoso, blanco, no griselda Caje más atrás, yo hago que tú te pierdas Frito los míos atrás de la celda Y en mi caso, lleno 810 Algo pa'l abogado y el dejo pa'l juez Puro con los míos, con la 7-3 Si tú no reganga, te vamos a mover Prendemos la Gigi, purré, purré Si llamo mono, te lavo bebé Muchos me envidian, no sé por qué Fuerte estos mis granos que todos los oscían A mí no me envidie, bújese usted Este flow yo lo pegué Él trataba muerto y lo levanté Atentamente si tú estrellas Siente la para, la mueve bacano A Penny y Camelos, linkales dos claros Coros son chotas, se mueven gusanos Mis churas te tiran, sillones a las manos Yo se las paro, por ustedes doy la cara Mi flow 7-3 no se compara Yo nunca he matao, porque la liga yo la di por muerta Mis churas te tiran sin caretas puesta Dicen que tus caglos me vendan ish Cuidado que los feos no tumben la puerta Muchos chotas, ten cuidado con quien brega El punto vende esto como la bodega Estoy conectado de San Juan a la Vega Yo sé que a estos códigos tú no les llega Y ahora un día me esclavo la mujer que quiero La llamo a Blaine, me la trae el mismo cartero Caen preso y cantan como el gallo de Quelo Por mí disparan hasta los craqueros Se mueven gusanos, pero si me entero Te van a vaciar un peine entero Ahora estamos cobrando como pelotero Grandes ligas, los bolsillos tan gordinos Bajo Libra, Easy Money, pa' mí es un relajo Alguien no te pegó, te prendo la mala vibra Yo tengo gente que por mí da la vida Tú roncando de afuera y yo en Carolina Saben que estamos duros y pacanos Miran, yo sé que esta música no la nominan Pero yo me conformo con ponerlo Ampliamos con mi rimanga Ella, si te las paras, las muevo bacano A Penny Camelo, lintale dos crinos Tus coros son chotas, se mueven gusanos Mis churas te tiran, sillones a las manos Yo se las paras, por ustedes doy la cara Mi flow, siéntete, no se compara Por tu móvil y tuvimos que usar la bro Hey, O31 Prefiero perder todo lo que yo joseo Se tiran los monos, pero no choteo Ya sientes la para, no es que me la creo Se te hace difícil entenderme por mis palabreos Lo mueve bacano y se lo taladreo Si tienes novio, la valeo Si no, con dinero, pues muevelo feo No creo en amigos, al pana, soy ateo No me detengo En la cara de tu shorty me ponés Mi flow es caro, parece que vendo Churé con el pool de Ñengo Y quien demoniao como Kendo Mi sueño lo estoy cumpliendo Viendo mis hijas y mis cuentas de banco creciendo Como puré me estoy moviendo Le doy la gracia que desde arriba me está viendo Ay, si es otra